Julián Urquiola es el presidente de la Asociación de Apicultores de Guipúzcoa. Tiene 25 colmenas en Usurbil, pero muchas de ellas están vacías por la presión de la avispa asiática. Ahora mismo vamos a ver lo que hay en el interior de la colmena. Esta colmena, desgraciadamente, está muerta. Mira, veréis que abejas, ninguna. Veremos que no hay nada. No hay nada. Nada. Hay que ha nacido aquí una reina, una realera, esto se llama realera, ha nacido una reina, y también donde han estado naciendo todo lo que son las abejas. Pero ha sucumbido a la presión de la avispa. Ha sucumbido a la presión de la avispa velutina. En 2010 se certificó la presencia de una nueva especie de avispa en el País Vasco, la vespa velutina nigritórax. En tan solo dos años, Julián ha pasado de ver alguna avispa merodeando a ser testigo de cómo un enjambre caza las pocas abejas que se atreven a salir en busca de alimento. En una situación normal, con las abejas trabajando a pleno rendimiento, sería imposible estar frente a las colmenas sin protección. Sin embargo, las avispas se desentienden de la presencia humana para centrarse en su presa, las abejas. Sí, 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 aunque sea la época un tiempo maravilloso, teniendo que recolectar también, pues no pueden salir, no quieren salir, porque ya saben que si no se está jugando la vida. Entonces, están, como veréis aquí, están asustadas totalmente. Esto es increíble. El Departamento de Entomología de Neiker Tecnalia fue el que certificó allá por 2010 la presencia de la avispa asiática en el País Vasco. Desde entonces, han realizado el seguimiento de su proliferación. Estos insectos fueron recogidos en 60 trampas colocadas en diferentes puntos de álava para tratar de conocer la extensión y la presencia de la vespa velutina. ¿Esta, por ejemplo, es velutina? Y luego, a ver si puedo, no sé si lo vemos, el aguijón. El aguijón de la avispa mide 7 milímetros, pero sus picotazos suponen una amenaza menor frente a las posibles consecuencias ecológicas de su cada vez mayor presencia. Yo creo que no hay que dramatizar las cosas. O sea, en mi opinión, las abejas no van a desaparecer nunca, porque es un insecto que está cultivado por el hombre. Es un insecto, es como los gatos y los perros, son animales domésticos. Entonces, ¿la polinización va a desaparecer? Tampoco. Hay en el ecosistema miles de insectos, dípteros, lepidópteros, tisanópteros, por ejemplo, que son polinizadores senso estricto. O sea, no hacen otra cosa. Otra cosa son los problemas económicos que, si las abejas desaparecen, pudieran producir a la agricultura. Fundamentalmente, al agroecosistema. Eso sí es verdad. Actualmente, decir una catástrofe sería mucho. No tenemos todavía suficiente conocimiento de cómo está la situación. Podríamos decir que en Guipúzcoa la situación es grave. Evidentemente, los apicultores están muy afectados por el problema. Hay algunos que ya están planteándose dejar la profesión o la actividad. Y entonces, sí que es un problema muy importante. De momento, poco se puede hacer. En Guipúzcoa, la zona más afectada, la Diputación, Bomberos y Servicios de Emergencia, han acordado un protocolo para la retirada de nidos de avispa asiática. En este mapa, están marcadas las más de 200 salidas que los guardas de la Diputación de Guipúzcoa han realizado para retirar nidos de avispa. Cuanto más al sur, la presencia de la avispa asiática disminuye. También se colocan trampas cerca de las colmenas, pero al no existir un producto específico que atraiga a las avispas, su efectividad es discutible e incluso pueden resultar nocivas para el resto de los insectos. Así, la expansión parece imparable. Ya se encuentra en Vizcaya, Alaba y Navarra, y en Burgos, Galicia o Cataluña. Una de las causas de esta rápida propagación de la vespa velutina es su enorme capacidad de reproducción. Mientras los nidos de avispa gigante autóctona, vespa crabro, apenas alcanzan unos cientos, los de su equivalente asiática, superan los 30.000 ejemplares. Además, no cuentan con ningún enemigo natural. Estas son imágenes cedidas por Julián. Graba todo lo que sucede en sus colmenas para conocer mejor a su enemigo. Por ejemplo, ha recogido en vídeo el modo de actuación de las avispas cuando atrapan una abeja. Y están esperando a que venga una abeja cargada, y que viene a aterrizar y a parar, y encima cansada viene. Entonces, lo que hacen es pillarla esa, la pillan por el cuello. Entonces, si empieza de la cabeza, lo que hace es coger la cabeza, la machaca, y lo va chupando en el interior de la cabeza, como nosotros hacemos con la cabeza de un langostino. Luego, corta del cuello, le corta la cabeza y le da la media vuelta. Le vacía todo lo que sea el abdomen. Y lo que es el tronco, que es el tórax, donde tiene la mayor proteína, eso es lo que lleva al nido para que puedan comer las crías y la reina. La reacción de las abejas frente a una avispa solitaria que las ataca es hacer grupo y rodearla. Más o menos lo mismo que hace la abeja autóctona del sudeste asiático. Allí, las abejas han desarrollado un método de defensa que consiste en envolver la avispa y matarla mediante un aumento de temperatura. De este modo, en la zona de origen se ha llegado a un equilibrio natural que, de momento aquí, parece lejano. La solución al problema vendrá de la investigación. Lo ideal sería poner en el campo trampas específicas para la avispa asiática. Para ello habría que identificar los compuestos feromonales. Las avispas, los véspidos, tienen distintos tipos de feromonas. Hay unas feromonas de contacto, unas feromonas de aviso, donde la avispa, cuando ve, por ejemplo, una presa, segrega una feromona que atrae al resto de la colonia. Entonces, esa feromona de aviso sería muy interesante el poder identificarla para luego sintetizarla y crear lo que es una trampa específica para Vespa Vilutina. Eso a corto plazo. A medio o largo plazo, no habrá más remedio que controlar su número y acostumbrarse a su presencia. No vamos a conseguir eliminar esta plaga que tenemos porque va a ser muy difícil y aunque lo consiguieramos a nivel local o de la comunidad, estamos rodeados ya por ella. En Francia nos ha venido antes y nos seguirá viniendo. Tenemos que tratar de controlar un poco la población y reducir en la medida posible el efecto que tenga sobre, tanto sobre las abejas como sobre el resto de insectos. Dándole de comer, otra vez el año que viene, si viven las que viven, dándole de comer en el invierno, a ver si pasan en el invierno y en primavera empiezan a trabajar, pero les queda otro año, no les queda más. Pero aún queda un tema pendiente. ¿Cómo evitar la entrada de especies exóticas invasoras, como ha sucedido con la avispa asiática? La primera y más importante medida es la cuarentena. La cuarentena consiste en que todos los cargamentos de material vegetal procedentes de países no comunitarios sean inspeccionados de forma aleatoria. Es decir, Vespa Velutina llegó en un cargamento de kiwi, probablemente al puerto de Burdeos. Entonces, si no hay una buena revisión y se analizan, se ve qué fauna y qué flora llevan, entonces Europa se convertirá probablemente en un gran bazar de especies invasoras, que es lo que está pasando.